¿Qué tan estresada te sientes ahora? ¿Sientes que tu agenda está al límite? ¿Estás cansada de decir sí cuando deberías de decir no? ¿Tus niveles de estrés y ansiedad te han llevado a sentirte fatigada, irritable y enferma? Quizás la pregunta más importante y relevante que debemos hacernos es, ¿estás permitiendo que el estrés se apodere de tu vida? Te ayudo a responder estas preguntas y te explico qué afecto tiene el estrés en tu salud durante la perimenopausia y la menopausia. Antes de continuar, me gustaría animarte a suscribirte a mi canal. Para obtener más detalles, asegúrate de activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Así llegaremos a más mujeres interesadas en llevar una menopausia saludable. Probablemente hayas oído en alguna parte que una cantidad moderada de estrés en nuestras vidas es buena. Y eso es cierto. Consideremos, por ejemplo, la respuesta de lucha o huida. Así es como el cuerpo responde a un evento o situación estresante, como ser perseguido por un lobo o sufrir un accidente. Al exponerse a estas situaciones, tu cuerpo responde de manera apropiada al desviar la atención de alguna de sus funciones corporales ordinarias, como la digestión, a otras más inmediatas, como la fuerza muscular, para poder correr o perfeccionar tus habilidades de observación de lo que es la supervivencia. El estrés no llega de golpe, sino que se desarrolla por etapas, las cuales te voy a explicar. La primera etapa de cómo responde tu cuerpo al estrés inicia con una alarma, en la que su sistema nervioso central responde inmediatamente al factor estresante. Imagina una estación de bomberos cuando suena la alarma. Todos entran en acción. En tu cuerpo, tu cerebro específicamente, el hipotálamo y la pituitaria envían señales al sistema nervioso simpático y a las glándulas suprarrenales responden enviando adrenalina al torrente sanguíneo. Este desencadena una serie de eventos que incluye un ritmo cardíaco más rápido, presión arterial y respiración elevada, y más oxígeno al cerebro. La glucosa y las grasas se liberan de las áreas de almacenamiento del cuerpo para brindarte energía adicional. Todas estas actividades es parte del sistema de respuesta al estrés de tu cuerpo llamado el eje HPA, hipotálamo pituitario suprarrenal. La hormona del estrés, el cortisol, también se libera y permanecerá elevada hasta que la amenaza desaparezca. La segunda etapa es la resistencia, en la que tu cuerpo se recupera. Una vez que tu cerebro percibe que la amenaza ha desaparecido, el sistema nervioso parasimpático reduce la respuesta al estrés. Tu presión arterial, frecuencia cardíaca y otros sistemas afectados para la etapa de alarma regresan gradualmente a la etapa de prealarma. Finalmente, el agotamiento que se produce cuando las dos primeras etapas continúan en el tiempo o son permanentes. Esto ocurre en muchas personas que son incapaces de gestionar sus situaciones estresantes y su cuerpo comienza a experimentar lo que llamamos estrés crónico. El estrés crónico mantiene el eje HPA en funcionamiento todo el tiempo y después de un tiempo, el cuerpo se agota y comienza a surgir problemas de salud a medida que los vasos sanguíneos se dañan y los niveles altos de cortisol pueden provocar varios síntomas que incluyen fatiga, aumento de peso, ansiedad de insomnio, cambios de humor, enfermedades cardíacas y muchos más. Te preguntarás entonces, ¿cuál es ese estrés bueno del que hablaste al inicio de este video? Existe un nombre para el estrés bueno, EUS-3, que la Asociación Estadounidense de Psicología define como la respuesta positiva al estrés que implica niveles óptimos de estimulación, EUS-3, y un tipo de estrés que resulta de tareas desafiantes pero alcanzables y agradables o que valen la pena. Como tener una primera cita para prepararse para un examen o solicitar un nuevo trabajo. Estas situaciones estresantes pueden producir resultados placenteros que mejoran el estado de ánimo. Pero incluso el llamado estrés malo o angustia puede tener beneficios para la salud. Me refiero al estrés de bajo nivel, a corto plazo, como conducir en medio de un tráfico o un problema que hayas tenido en el trabajo que se resuelva pronto. Este tipo de situaciones pueden aumentar la producción de neurotrofinas que son sustancias químicas del cerebro que mejoran la conexión entre las células cerebrales. También pueden ayudar a mejorar la memoria y a producir más sustancias químicas que mejoran la función del sistema inmunitario, lo que podría proporcionar protección inmunitaria adicional a corto plazo. Para algunas personas, enfrentar situaciones estresantes a corto plazo los motiva a ser aún mucho mejor. Mejora su comportamiento o ser más productivos la próxima vez. ¿Cómo controlar el estrés de forma natural para que él no te controle a ti? Puedes intentar evitar el estrés, pero eso es prácticamente imposible. Sin embargo, puedes aprender maneras de manejarlo para que no se convierta en estrés crónico y se apodere de tu vida. La primera es cambiar la forma en cómo percibes el estrés. Eso es fundamental. Si tienes un enfoque negativo o hacia todas las situaciones, una manera negativa de ser a personas y situaciones estresantes en tu vida, terminarás sentando las bases para el estrés crónico. Considera los posibles efectos positivos de cada situación que te resulte estresante. En pocas palabras, encuentra el lado bueno y saca provecho de lo que tengas a la mano. ¿Estás, por ejemplo, atrapada en el tráfico? Esta es una buena oportunidad para practicar ejercicios de respiración profunda. ¿Estás intentando realizar múltiples tareas? Tómate un momento para dejar de lado una o dos actividades que puedas realizar más tarde y reenfoca tus actividades y haz una lista de prioridades. Estudios han demostrado que la multitarea estresa el cerebro, te hace menos eficiente y puede provocar que cometas errores, lo que también es estresante. Elige los adaptógenos, las hierbas y otras sustancias vegetales con capacidad para ayudar a controlar el estrés y restablecer el equilibrio del cuerpo. Se conocen como adaptógenos. Algunos de ellos incluyen la albaca santa, melisa, el estrágalo, rodiola rosea, el ginseng, el ashwanda. Puedes usarlos como tés, aceites esenciales, aplicados en la piel, en difusor o agregados a los alimentos. Y también sabías que ciertos alimentos pueden aumentar el estrés, mientras que otros pueden ayudar a reducirlo. Aunque la elección de alimentos por sí sola no elimina el estrés, puede ser útil tomar decisiones acertadas en cuanto a tu alimentación, junto con otras actividades para reducir el estrés. Además de utilizar algunos de los adaptógenos que acabo de mencionar anteriormente, los alimentos para reducir el estrés incluyen el chocolate amargo, los aguacates, las almendras, los pistachos, las verduras de hojas verdes, los cítricos, las bayas, el pescado y otros alimentos ricos en omega-3, como las semillas de chía, las nueces, semillas de lino y alimentos integrales y orgánicos cuando sea posible. Y practica diariamente actividades naturales para reducir el estrés. Elige varias actividades para reducir el estrés para mantenerte motivada y disfrutar de los beneficios de practicar estas técnicas. Sugiero meditación, la yoga, el tai chi, caminar o andar en bicicleta, ejercicios de respiración profunda, bailar, pasar tiempo en la naturaleza, escribir en un diario y tomarse el tiempo para disfrutar de tus pasatiempos. Entonces, ¿estás lista para dejar de lado el estrés? ¿Puedes protegerte de las enfermedades y abrazar tu vida? Puedes controlar el estrés si haces un esfuerzo consciente para hacerlo. Asegúrate de no perderte la valiosa información que comparto semanalmente. Sígueme en mis redes sociales para profundizar en temas como la perimenopausia y la menopausia, la salud femenina y la nutrición. Como siempre te deseo la mejor salud y aquí es A Tu Salud.